La terminal de autobuses de Morelia está paralizada. Las más de 900 corridas diarias hacia el interior de Michoacán y diversos estados del país fueron canceladas debido a las movilizaciones que emprendieron este viernes diversos grupos sociales en varios municipios michoacanos. Los jefes de oficina de las líneas de autobuses dijeron que es una medida de prevención para no poner en riesgo a los pasajeros. Grupos sociales, la mayoría de transportistas se están movilizando en Morelia, Michoacán. Mantienen bloqueados totalmente la salida y acceso a Pátzcuaro, un carril de la salida a Quiroga y un carril de la salida a Salamanca. Están totalmente libres para el tránsito vehicular, las salidas y accesos a Charo y Mil Cumbres. El servicio de transporte público ha sido suspendido. Normalistas de Michoacán secuestraron este viernes tres unidades de la línea Purépecha para realizar sus manifestaciones en la caseta de San Ángel Surumucapio, informó Mario Alberto Martínez, jefe de la oficina de esta línea de autobuses. Señaló que dos unidades están retenidas en las instalaciones de la normal de Tiripetío. Malestar entre los usuarios provocó la suspensión del servicio de transporte colectivo en Morelia. Los prestadores de este servicio se unieron también a las movilizaciones de diversos grupos sociales que realizaron en diversos puntos del Estado. Madres de familia manifestaron que se vieron perjudicadas económicamente a la hora de recoger a sus hijos de las escuelas. Antes del próximo martes 23 de abril, Michoacán tendrá gobernador interino, ya que la solicitud de licencia que presentó el gobernador Fausto Vallejo para ausentarse del cargo cobrará vigencia a partir de ese día. La petición de permiso recibida la noche del jueves fue noturnada a comisiones por su dictamen este viernes, en sesión extraordinaria del Congreso con un quórum de 28 de los 40 diputados locales. En nombre de Jesús Reina se ha posicionado como uno de los prospectos más fuertes para ocupar la gubernatura interina de Michoacán, reconoció al líder de la bancada del PRI, Salvador Galván Infante. Recalcó que no existe ninguna negociación y acuerdos por debajo de la mesa para la designación del mandatario interino y que es tarea de las comisiones legislativas a las que se les turnó la solicitud de licencia dictaminar el nombre de quien sustituirá a Fausto Vallejo. El vandalismo impera en el centro histórico de Morelia. 80% de los inmuebles ubicados en el primer cuadro de la ciudad han sido afectados por el graffiti, informó José Luis Rodríguez García, director de desarrollo urbano. Manifestó su preocupación por el robo de las placas conmemorativas que son saqueadas a plena luz del día para ser vendidas en $200 cuando su valor supera los $10.000.